Hidalgo del Parral, o mejor conocido solamente como Parral, es una pequeña ciudad ubicada al sur del estado de Chihuahua, en la zona noroeste de México. Tiene una población de 114 mil habitantes, siendo así la quinta ciudad más poblada de Chihuahua. Parral es una ciudad con mucha historia y en este año 2023 logró su denominación como Pueblo Mágico. Su economía se basa en el comercio, el turismo y los servicios. La ciudad genera un Producto Interno Bruto aproximado de 1.640 millones de dólares, y posee un índice de desarrollo humano muy alto, de 0.802. En Parral, existen diferentes lugares de interés como su jardín principal, su catedral, el Palacio Alvarado, la Plaza de la Identidad, el Teatro Hidalgo, el Museo Pancho Villa, el Museo Centauro del Norte y el Museo Mina La Prieta, solo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y descubre la histórica y bonita ciudad de Parral. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.